El amoníaco es el principal fertilizante de nitrógeno. Se obtiene mediante la reacción entre hidrógeno y nitrógeno, conocida como la síntesis de Haber-Bachsch. Y nos dan la ecuación, es equiométricamente balanceada. En una reacción particular se produjeron 6 moles de amoníaco y nos preguntan por cuántos moles de hidrógeno y nitrógeno moleculares se necesitaron para producir esa cantidad de amoníaco. Entonces, en este caso tenemos dos cálculos a realizar, ambos de moles a moles. Por lo tanto, esta ecuación se repite dos veces. La cabelada principal es que el dato es el mismo en ambos cálculos. Por lo tanto, voy a reemplazar los términos del dato primero en ambos cálculos. El dato es el amoníaco. El número estequiométrico del amoníaco en la ecuación estequiométricamente balanceada es un 2. Y la cantidad de sustancia en moles del amoníaco es 6 moles. Bien, ahora simplemente, para el hidrógeno. Entonces, el primer cálculo, la incógnita sería la cantidad de sustancia de hidrógeno molecular. El número estequiométrico del hidrógeno molecular es un 3. Para el segundo cálculo, la incógnita sería el nitrógeno molecular. El número estequiométrico del nitrógeno molecular no está dado en el enunciado. Por lo tanto, asumimos que es un 1. La única unidad de entrada, por lo tanto, es mol. Mol es unidad de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular en las unidades que nos piden calcularla, en ambas ecuaciones. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es operar los valores. 6 por 3 es igual a 18, dividido entre 2 es igual a 9. Y para 3 cifras significativas es 9.0 mol de hidrógeno. Para el segundo, 6 dividido entre 2 es igual a 3. Para dos cifras significativas, 3.0 mol de nitrógeno molecular. Y eso serían los cálculos estequiométricos mol a mol. En la descripción del video voy a dejar más enlaces a ejercicios de química general. Y muy importante, a donde realizamos la demostración de la ecuación clave para resolver este tipo de ejercicios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.